¿Qué es el cine comunitario? Y además que encuentras también una ausencia de metodologías de trabajo con niños, con jóvenes, con madres de familia y esta idea de hacer una plataforma que pueda agrupar todo el conocimiento que hemos reunido los diversos colectivos latinoamericanos con respecto a este tema, me parece una muy buena idea que yo creo que en un futuro se va a convertir en proyectos más concretos y solidarios, como por ejemplo la forja de un gran congreso, encuentros internacionales y por qué no apuntar a una sostenibilidad conjunta entre nuestras organizaciones que giran en torno al audiovisual. Así que me pareció excelente este encuentro acá en el Sancocho y deseamos que todo camine como debe ser.